Hola a todos, mi nombre es Antonio y bienvenidos al canal. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto una misteriosa fuente de radio cerca del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que está emitiendo señales con, textualmente, han dicho los investigadores, con extrañas propiedades que no encajan con ningún objeto cósmico conocido. La fuente tiene el bonito nombre de ASCAP J173608.2-321635. Está situada a 25.800 años luz de nosotros. Aclaro que las emisiones de radio se producen en la naturaleza, son parte del espectro electromagnético como lo es también la luz visible. Los humanos nos hemos aprovechado de ellas para comunicarnos aquí en la Tierra y también para estar en contacto con las naves espaciales. Pero en el cosmos hay muchos fenómenos que producen emisiones de radio. Sin embargo, estas que se han detectado no se parecen a ninguna fuente de radio conocida. Parpadean durante semanas y de repente la fuente se oscurece. El brillo de la señal puede cambiar drásticamente disminuyendo en un solo día, pero a veces puede durar varias semanas. Y además la señal está muy polarizada. Todo esto es muy extraño para los científicos. Entre abril del 2019 y agosto del 2020 la señal apareció en los datos captados 13 veces. El pasado mes de febrero la pudieron detectar también con el telescopio sudafricano MERCAT. Y de nuevo la detectaron en abril con el Australia Telescope Compact Array. Estos radiotelescopios de última generación son instalaciones enormes. El de Australia se compone de una matriz de 6 platos idénticos de 22 metros de diámetro, cada uno de 270 toneladas. 5 de ellos se pueden mover para ajustar las observaciones a lo largo de una vía férrea de 3 kilómetros orientada de este a oeste. En Sudáfrica el MERCAT consta de 64 antenas, cada una de 13 metros y medio de anchura, distribuidas en un área de 4 kilómetros de diámetro. La capacidad tecnológica de los dos radiotelescopios los pone a la vanguardia mundial, teniendo la mayor sensibilidad para poder captar cosas que antes no se podían ver en el cosmos. Y lo han demostrado, vaya si lo han demostrado, precisamente captando estas extrañas emisiones de radio procedentes del núcleo galáctico. ¿Pero qué puede ser el objeto o la fuente de esta extraña señal? Los astrónomos de momento descartan que sea producto de una estrella flamígera, porque debería ir acompañada a la emisión de una emisión también de rayos X. Lo mismo han hecho con otras estrellas raras y fuentes cuyas emisiones de radio van acompañadas de emisiones de rayos X o estallidos de rayos gamma. Algo que no ocurre en el caso de esta nueva fuente. Aunque la extraña emisión sí comparte algunas propiedades con otro tipo de señal misteriosa captada cerca del centro de la Vía Láctea y conocida como fuente de radio transitoria del centro galáctico. Tres de estas misteriosas señales fueron identificadas en la década del 2000 y otras aún están pendientes de confirmación. Pero no pasa de ser una similitud. En este caso, hay que decir que no se sabe lo que es. Es un misterio. Pero, como dijo el personaje de ficción Capitán Kirk de la Enterprise, no existe lo desconocido, sólo lo temporalmente oculto. Los astrónomos seguirán investigando para entender mejor qué son estas señales y cuál es su fuente. Quizás se trata de un nuevo objeto del cosmos o de un fenómeno astrofísico extremo que nos pueda ayudar a descubrir nuevos misterios del universo. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.